Fibra óptica Fibra, 4G, WiMAX, Telefonía y Televisión con más de 50 canales Y si la fibra no llega a tu zona, 4G a máxima velocidad Donde otros no llegan, Telesatelite sí Telesatelite 10, 20, 30, 40 y hasta 50 megas Y sin límite de descarga Consulta combinados en www.tilvemazaron.es o en nuestras oficinas En Calle Esculto Salcillo de Mazarón y en Abrida Autónica del Puerto Teléfono 968-592-899 Porque lo principal para nosotros es la velocidad de nuestros clientes Telesatelite Mazarón, más de 30 años a tu disposición ¿Conectamos? Acaba de empezar la temporada escolar ¿Se ve desbordada Cruz Roja? Pues este año no Este año no Fíjate Eso da buena señal Eso es muy bueno Eso es muy bueno Es para deliberarlo Porque yo recuerdo el año pasado que sí que estuvimos en Cruz Roja Y estaba ahí desbordado Que no daba ya abasto Claro Este año en cambio ha sido todo lo contrario O sea que genial Este año está mucho mejor Yo creo que también es que el año pasado hubo cambios de libros Porque no sé si era en tercero Daba la casualidad En algunos colegios Que coincidía el cambio y la autorización de ese cambio de libros Entonces hubo una necesidad ahí De que había padres que tenían dos hijos Uno en el curso y otro en el otro Y precisamente le cambiaban Que son casi 500 euros lo que vale Este año no hay tanta necesidad Pero sí que hay necesidad de material De lápices, bolígrafos Entonces nosotros a una A la asociación Layón de Camposol Que le hemos pedido algún material escolar Y algunos que tenemos nosotros Pues se le va dando para que puedan tener Pues sus necesidades De tipo folio, bolígrafos, lápices Para que todos los niños pudieran tener esto Y eso sí que no es muy caro Porque tú no necesitas comprar un lápiz que sea carísimo Va a escribir exactamente igual O sea que en eso Este tipo de material es un material económico Y que no debe de faltar a un niño Que va a clase Y que no tenga para desarrollar su labor Es que si no la tiene Va a estar incordiando en la clase Y va a estar dando problemas No porque el crío quiera dar problemas Sino porque no tiene ese material Para desarrollar su trabajo Entonces como no es un material muy costoso No es algo muy caro Yo creo que a eso sí que podemos llegar Yo creo que todos Habéis llegado Sí, por ahora sí Por ahora sí No sé A partir de ahora Que algunos se vean Algunos los detectan un poco más tarde O nos llegan las solicitudes un poco más tarde Pero en principio Ahora que ha empezado el curso Lo vemos bastante tranquilo Yo creo que los colegios También han hecho mucho esfuerzo Porque el material y demás No se cambien No cambien tanto los libros de texto Y que puedan ser de un curso a otro Y puedan favorecer el cambio entre familias Porque a veces el cambio entre familias Se hace antes de llegar al depósito ese de libros Sino simplemente pues que las familias De uno y de otro se ponen en contacto Y se van pasando esos libros Bueno y cada año son más los jóvenes Que se vuelcan para ayudar Los voluntarios Y es por ello que la juventud Es uno de los grandes activos de Cruz Roja Y la verdad son los futuros Claro, ya lo he dicho Esto es el... Vamos Nosotros tenemos que ir sembrando Para que estos jóvenes Vayan cogiendo la rienda de todo ¿Qué mensaje le darías desde Telesatélite? Pues... A todos A los 244 A todos A todos es que estamos súper agradecidos Cuando los vemos funcionar y trabajar Es que nos quedan... Yo qué sé A veces se nos ponen los pelos de punta De decir Todo esto es lo que hemos hecho Hemos logrado Un voluntario Que este año está trabajando Decía bueno que Que un dedo solo no hace nada Un dedo, otro dedo Pero toda una mano O sea la coordinación El trabajo de cada uno de ellos Pero coordinado Y trabajando Pues es el logro fundamental Es decir Cada uno se va formando Y no se da cuenta De decir Oye yo voy haciendo primer auxilio Yo voy trabajando en esto Voy haciendo esto Pero cuando ven la labor Cómo se coordina Y cómo se trabaja Es cuando se dan cuenta De lo mucho que están haciendo Y de la labor tan grande Que se hace poniéndolo en la calle Y de la labor tan grande